hola qué tal amigos de mi tono pastel cómo están bienvenidos hoy feliz nuevamente de traerles por fin este modelito ya los que me siguen en mis redes sociales lo habrán visto que ya lo he entregado así con el año pasado hace unos meses pero por fin he podido editarles y aquí ya se los voy a mostrar les he grabado como he hecho toda la decoración del pastel también la decoración de los cupcakes también se los he grabado y bueno si eres nuevo en el canal no te olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones porque constantemente estoy subiendo vídeos de decoraciones de pasteles también modelados las recetas básicas que utilizo de mi pastel buttercream como en betuno como forro también los pasteles y hago diferentes decoraciones con diferentes temáticas que me piden para mi negocio aprovecho también en dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores muchísimas gracias bienvenidos pasen por todo el canal para que puedan ver este todas las cositas que ya he compartido anteriormente bueno aquí yo voy a empezar mostrándoles cómo estoy como hice la decoración de los de los cupcakes las circunferencia es de 18 centímetros de diámetro en círculo aquí tengo en una bolsita un poco de clase ya les he mostrado en este momento actualmente mejor dicho estoy usando el clase de la marca de limar en la consistencia como delineado la apuesta en una bolsa le puse en una bolsita es un huequito pequeño con la tijera y lo que estoy haciendo aquí únicamente marcando rayitas yo me para hacer la raqueta me guíe más o menos de la del cortador de rosas ahora pongo una tirita de fondant de color gris o ploma y ya prácticamente tenemos la parte de la raquetita no me quedo tan perfecta si bien delineado ahí porque es un poco difícil delinear sin tratar de tapar la cámara buscar una buena luz a veces es un poco complicado pero quería mostrárselo como como los hice la red la hice de la misma manera únicamente trazando con trazos nada más y tratando de hacer lo más derecho posible ustedes lo van a hacer más con más calma ya y únicamente siempre apretando y soltando de a poco es la que caía de glase ahí yo como les digo me estaba guiando más o menos a la marca que había dejado mi cortador de rosas para que haga el efecto como la parte de la raqueta pongo la goma repostera el fondant gris que hice para que sea la parte de la raqueta y con fondo negrito la parte del palo de la raqueta también si se pasan lo pueden sacar con un pincel un poquito con un poquito humedecido y se va a salir muy bien ahí miren nuevamente le estoy mostrando marco un poquito para darme una idea de cómo hacerlo no sé por qué se filtra esa parte si habíamos hecho hay no sé cómo estoy editando bueno ya saben que yo soy la que edito yo me grabo con mi celular no tengo un estudio especial para para que me grabe ni nada no entonces trato de hacer lo mejor que puedo para la idea que me puedan este entender lo comparto con mucho cariño son pasteles en pedidos reales no 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 los hago para para youtube los hago para mis clientes y bueno aprovecho en compartirles para que puedan en caso de que tengan un pedido similar o algo o alguna idea la puedan usar miren ahí está ya las raquetas todo está hecho con fondant tiritas nada más como vieron ahora voy a hacer hice una así con el mismo con la misma idea la raqueta que va a ir encima del pastel voy a estirar una tirita fondant larga color negra más larga con el cortador de círculos traté de hacer la parte de la forma de la raqueta me ayudé hice una plantilla con una hoja bond aquí el con el fondant negro estudiando en el contorno a la raqueta cortando el exceso presión un poco con la con el alizador para que tenga un aspecto más plano como de madera de la raqueta esta parte va a ser para la parte de la de la el mango de la raqueta no es la parte del mango pongo una brocheta para que se quede más derecha y con nuestras manitos para que no se peguen siempre trabajé con un poquito de manteca hidrogenada en las manos y les va a ser mucho más fácil aquí con una tirita de fondant rojo estoy envolviendo si ustedes desean pueden dar regir darle todo no yo quería que salgan derechas por eso le iba de pedazos de parte en parte como decir no iba colocándole por escrito quitando el axis el exceso así o vamos a envolver casi toda prácticamente toda la parte del mango de la raqueta las piezas que van a ir para la raqueta si póngale un poquito de smc o goma de trabajando para que se mantenga más firmes voy a tratar de recordar qué tamaño exactamente el pastel no como ya lo he hecho hace varios meses y se lo voy a dejar mejor en la cajita de descripción los tamaños exactos lo voy a buscar en los contratos que yo hago con mi cliente y se los voy a poner en la cajita de descripción y también el costo aproximado que pueden cobrar también por ella aquí vamos viendo el tamaño cortando el exceso luego yo corto más la brocheta únicamente la puse para poderle guiar sí aquí ya vamos cortando unas decoraciones que iban en el modelo de que nos habían pedido y todas con fondant yo no preparo mi fondant siempre me leo comentarios que me preguntan que la receta del fondant no yo hace muchos años yo hacía mi masa elástica pero ya desde que empecé este hace dos años mi negocio únicamente o va a ser tres años ya no si va a ser tres años ya en marzo mi negocio y este yo ya me dediqué solamente a hacer los pasteles con fondant comercial y acá en perú he probado varias varias marcas todas son buenas en realidad no sino que con cada a cada uno como el por el calor de nuestras manos que se yo es reaccionan diferente no si a veces son un poco más pegajosas otros no otras más duritas otras muy suaves entonces aquí los colores también algunas tienen los colores más bonitos otros más opacos algunos incluso el color negro parece como gris no entonces hay que adecuar probar probar y quedarnos con la que mejor nos guste aquí me ahorra un montón de tiempo mejor comprarla comercial bueno aquí tengo el molde en la medida de los moldes y las cantidades se los voy a dejar en la cajita de descripción para no patinar pero si no mal no recuerdo es 20 por 30 pero igual preciso se los voy a dejar y la cantidad que utilicé y la receta también bueno la receta ya tiene en el canal pero les voy a decir la cantidad que usé en la cajita de descripción y lo que estoy utilizando acá después de haberle puesto una capa de batería una capa delgada estoy poniendo una capa adicional de batería de chocolate la receta del debate que no tienen ya en el canal es la misma solamente que hay para poner el chocolate y yo le pongo coco a la marca innato me gusta porque es más negrita o si no de la marca aro y aquí ya la puse al congelador ya la el pastel un rato mientras que estoy nuevamente batiendo un poquito a mí me iba a tener de chocolate puede agregarle un poquito de esencia de chocolate también a veces yo también le pongo unas cucharadas de force para que se sienta un poco todavía más cremoso bueno mientras acá yo ya estoy forrando haciendo un poquito de fondant negro para forrar la parte de la base donde va a ir el pastel estaba se va a ir una base cuadrada aquí yo trabajo con maicena y prefiero medicina no me gusta trabajar tanto con el azúcar impalpable pero que si sea una buena maicena o sea que son bien menuditas casi un polvo como parece cada talquito porque hay algunas maicenas que en un tiempo de pandemia compré así de emergencia y no parecía como arena muy áspera tiene que ser bien suavecita aquí pueden ponerle como yo estoy haciendo ahora pegamento comestible por lo general ya saben que me gusta poner manteca vegetal pero bueno a veces a lo que tengo en la mano le pongo le pongo le puse estoy poniendo pegamento comestible y luego vamos a poner el fondant encima ahí terminó frotando después porque para quedar reparejo en la el pegamento pongo el fondant encima por mientras mi pastelito está en la congeladora ya yo trabajo mucho con la congeladora porque la tengo vacía únicamente para los pasteles porque la parte de abajo están las cosas entonces mejor prefiero los pasteles en la congeladora porque sólo tengo minutos no no lo tengo todo el tiempo aquí corto el exceso con una tijera y texto del fondant el grosor más o menos que yo siempre hago es de 0.5 milímetros para que se den una idea trato de que salga parejo no un lado más delgado que otro siempre e incluso especialmente para formar un pastel siempre que tenga lo más parejo posible incluso me gusta pasar el alizador cuando ya esté estirado todo para asegurarme que todo está parejo y no quede ninguna marca nada luego que terminamos de cortar los excesos vamos a pasar nuevamente el alizador percatarnos de fijarnos que todo que esté bien bien forradito esta base de tecnopor es de 30 por 30 no miento no 30 por 40 me parece que es 30 por 40 y el grosor de siempre una pulgada o 2.5 centímetros de grosor el pastel tiene su propio platito de tecno por ojos y ahí creo que se puede ver ahí en la parte de abajo un poco de blanquito aquí estoy poniendo nuevamente la segunda capa de batería de chocolate a mí me gusta colocar todo con él con el analizador pero si ustedes desean pueden poner con mangas y luego pasar el alizador este pastel no en la parte de abajo me lo pidieron así con un batería no lo querían forrado de fondant entonces si ven todo es fondant todo el batería en el primer piso y arriba de fondant pero para que vean el batería se lleva muy bien con las decoraciones de fondant y no van a tener ningún inconveniente no tienen que ponerle a sus piezas ni tracanto ni cmc ni chocolate a diferencia de cuando se trabaja con chantilly no hombre que hay que tener mucho cuidado con las piezas de fondant aquí nada más tratando de dejar lo más prolijo posible si desean también pueden ayudarse con un poquito de atomizador con un poquito de agua hervida de temperatura ambiente para que ir rociando y se les quede más parejo al final aquí estoy terminando con los bordes los bordes rectos bueno tratando de dejarlo lo más lo más prolijo no y montamos el exceso luego de hacer este paso vamos a meterlo nuevamente la congelador un rato para trasladarlo a la base que hemos forrado con fondant si vieron esta vez por en mi base completa por lo general ustedes saben que yo forro cuando pongo el pastel ahí ya estoy colocando mi pastelito les puse un poquito pegamento especialmente al un poquito al a la base que está de negro para que pegue un poquito como tiene su propio plato ahí le puse el pastelito si ven atrás mi papá se ve que estábamos en videollamadas y lo ven a mi papi por ahí bueno ahí pues estoy poniendo un poquito de silicona caliente y decorando ya saben me gusta colocar alrededor de la base al contorno estas cintas que hagan ahí juego con él con la temática no ahí le estemos colocando la cinta satinada también es del mismo grosor 2.5 o una pulgada y ya tenemos prácticamente el primer piso listo ahí está el segundo piso si ven tiene ese verde limón muy bonito y ya está forrado porque en varias ocasiones ya me han visto y hay varios vídeos cuando colocó las dos capas de batre final para los pasteles redondos forrado y bordes rectos también hay papá les está saludando mi niño le dije para saludos porque están grabando ya estaba saludando ya está mejor mi papi las chicas que me han dado muchos saludos para él y ahí está poco a poco lento pero seguro se está recuperando mi papito gracias a dios y bueno miren ahí estoy usando esas letritas que a varias me han preguntado les gusta mucho ya casi aquí no he encontrado aquí en perú estas letras ni ni online tampoco no no les he visto ahí puse el nombre de carlos y como aún está bien se pega rápidamente porque el batería aún está condensándose de lo que estaba en la congeladora entonces se pegaban rápidamente la imagen con el cortador desaparecen tipo margaritas cortador con expulsor estoy con el bisturí sacándole como decirle pétalo por pétalo para que hacer este efecto de ésta esta planta que llevan aquí los en los juegos no creo que es laurel no no creo que sea laurel no 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 sé cómo se llama esta plantita pero en los juegos he visto que siempre lo pueden al contorno de de las fechas etcétera no bueno aquí puse unas tiritas no se vio pero operar una tiritas de fondant blanco aquí estoy colocando primero unas gruesas al lado unas delgaditas al costado yo lo hago con el cortador de tiras es mucho más práctico si pueden invertir en un cortador de tiras les ahorra un montón de tiempo porque así les sale más preciso que estar midiendo con la regla que tarda más tiempo pero también se puede hacer acá con tiras de fondant marrón e hice dos tiras junté y estoy las islas estoy torciendo como para que den un efecto de soga y sobre las partes marrones se las estoy poniendo a todo el contorno de este pastelito con esto ya estaríamos culminando en la parte del primer piso y ésta pareciera fondant no pero es como se vieron es bater aquí el pastelito de arte arriba le estoy poniendo esas tiritas igual como el blanco al marrón gritas blancas serán como de un centímetro esas tiritas aquí vamos a cruzarlas y pasen por el canal si aún no conocen no han visto la receta del pastel receta básica la receta del batter clean como hacemos los bordes rectos con fondant también todo eso está allá en el canal por eso en los últimos vídeos o en su mayoría ya últimamente solamente pongo las decoraciones no porque ya esos pasos ya lo han visto igual siempre les voy a dejar más detalles en la cajita de descripción aquí vamos a hacer las pelotitas estoy con el mismo fondant verde y con cmc estoy haciendo unas bolitas y luego las estoy marcando con este cuchillo por la parte que no tiene filo únicamente para marcar y no cortar ahí le pongo unas tiritas delgaditas de fondant blanco trato de por la parte que va y por abajo cortarlas con mis manos hago presión como para que se junten un poco igual con el alizador y ya están las pelotitas de tenis no sé por qué yo digo golf pero es tenis se me sale la palabra por si lo digo en un momento ustedes saben que es tenis a veces se me va ahí nuevamente estamos trabajando con el glacé en nuestra bolsita pueden usar también este un cucurucho con el manteca hacemos las líneas está en el punto delineado ya siempre asegúrense que está en el punto espesito porque si está aguado se va a correr todo tiene que ser en el punto de delineado si hacen el comercial ahí están su formulación de cuánto de agua y cuánto de polvo usar para que esté en este punto de delineado y oricia el ojo así nada más calculando las rayitas ustedes si no pueden ayudarse con una reglita ahí está la raqueta que ya habíamos hecho al inicio también igual su mango y lo estamos pegando ahí también con la goma comestible y le puse un montadientes para que se junte y no se vaya a caer aquí estamos haciendo el tablero de puntaje también con fondant negro fondant blanco los números con cortadores que vamos presentando y ahí pegando también y luego en la parte de los nombres lo vamos a hacer con plumón comestible ahí voy a poner el nombre del compañero que es carlos que está poniendo anotando seis puntos ahí pues y creo que me puse me mandaron a poner a federer creo me parece ahí está sin lentes por eso no puedo si es federer ahí la letra me salió el nombre de federer feo luego lo corregí y lo cambié si ven yo comienzo por el centro siempre para poder este que me salga derecho bien el nombre la f estaba como aquí abajo entonces por eso lo volví a cambiar pero la idea igual y ahí lo pegué en la tabla lo bonito de este pastel si vieron ahí no se notó pero estaba el dibujo de que me mandó mi clienta y el mismo diseño como lo quería y aquí bueno me he forrado una base de cartón una base fuerte en este caso una base dorada la estoy forrando con fondant negro estoy cortando el exceso y estoy forrando porque ese va a ser el soporte donde van a ir las pelotas de de tenis otra vez iba a decir golf las pelotas de tenis y estas pelotitas me lo facilito misma clienta me lo mandó aquí vamos a con la silicona caliente a pegar la primera en el centro con las letras hacia abajo para que no se vean este la palabra winner y vamos a poner las otras cuatro alrededor como formando y como los puntos del 5 que tiene el dado no 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 se acaba la cerca de extremo hacemos presión para asegurarnos que se pegue bien con la silicona caliente las pelotitas unos segundos nos quedamos ahí que se queden bien bien aquí no se vio pero puse las brochetas de bambú está fuerte si ustedes tienen los popotes también la necesitamos si o si que vayan porque ahí es donde nuestra base dorada gruesa o la base de cartón fuerte se va a sostener el peso de la en el pastel de arriba al pastel también le puse al pastel de arriba también le estoy poniendo una base dorada fuerte la para que no solamente se fie no fiarme yo en la base de pastel delgadito que siempre habitualmente pongo preferí asegurarme y ponerle también hay una dorada para que pueda yo fácilmente moverla y sacarla porque yo la transporte separada no la transporte montada como les estoy mostrando ahorita porque por seguridad la lleve separada aparte porque si no imagínense llevarla con miedo de que las pelotas se vayan a mover o algo es muy riesgoso entonces solamente viajó el primer piso con su base de pelotitas puestas y allá en la casa yo misma la coloque el pastel del segundo piso encima de las pelotitas y sin problemas porque como tiene la base dura adentro por debajo se pudo poner con facilidad hay únicamente faltó grabar la parte del pañuelito que va encima y después ya todo lo tienen ya están las los cupcakes están este la raqueta todo está completo en la cajita de descripción les voy a dejar el precio referencial las medidas exactas de los moldes que usé porque ahorita no lo tengo en mente y ya quería aprovechar en grabárselos les voy a dejar también un precio referencial miren ahí el váter tiene tiene el váter tiene chocolate también que quedó del mismo pastel y bueno espero que les haya gustado mucho el vídeo ya nos estamos viendo hasta pronto cuídense mucho mil gracias a todos por estar pendiente de mis vídeos estoy muy agradecida les me encanta leer sus mensajitos si me dejan sus comentarios yo voy a estar los leyendo regalándoles también un corazoncito hasta pronto